El próximo 27 de marzo a las 8 y media de la tarde en el auditorio de la Diputación Provincial de Alicante se celebrará el concierto coral Stabat Mater organizado por el Liceo Francés. Correrá a cargo del Coro de Niños Piccolo. Se trata del único coro reconocido por el Ministerio de Educación Nacional de la República Francesa. Ese mismo día, el 27 de marzo, se presentará el proyecto internacional en YouTube Música para la Educación. Si quieren más información sobre esta iniciativa del Liceo Francés pueden entrar en la página www.sucam.es o en su canal de YouTube. Unas actividades que se enmarcan en la semana que ha organizado el centro dedicado a la música. Durante toda la semana hemos organizado distintos conciertos, distintas actividades hechas por alumnos nuestros pero también por un coro, una escolanía laica en realidad que viene de Francia y que va a interpretar el día 27 en el Lada de Alicante el Stabat Mater de Pergolesi con el coro también del Liceo con la colaboración del Conservatorio Superior de Música Óscar Esbla de Alicante. Hemos diseñado un programa interactivo en YouTube, no es una idea nuestra original pero que sí que funciona, a nivel global en más de 130 países, más de 500 centros y más de medio millón de alumnos, por el cual a través de una célula musical que proponemos un número de autores y proponiendo una serie de estilos, los alumnos y el entorno educativo van a poder enviar, subir tanto vídeo como audio que complete esa propuesta musical en diversos estilos. Música 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 Música